Vamos a mover el piso, así que tienes que tener pies de plomo. La juez civil, Anacita Ross, fue la quinta aspirante a magistrada de la Corte en ser entrevistada por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. Anacita reveló que ha recibido presiones de un magistrado del Pleno de la Corte. Quien es independiente, quien cuida su trabajo y no se deja intimidar de la forma en que se está tratando en este momento, puede seguir trabajando sin que le pase nada. Pero le quiero decir una cosa, magistrado. Porque me llamó a raíz de que yo presenté una solicitud ante la Corte, una solicitud administrativa para un trámite. Esta es la segunda vez que Anacita Ross es preeleccionada por el Poder Ejecutivo para el cargo de magistrada de la Corte. ...de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Panamá, en un momento determinado en la historia. Y le puse en conocimiento lo que me estaba pasando. Yo busqué protección internacional, porque aquí qué se puede hacer. Anacita Ross es una de las diez candidatas a magistrada de la Sala Civil de la Corte. No puedo contestarle esas preguntas, mi querida periodista. Pero el resto se le están diciendo que por qué no denunció en su momento, por lo menos a la media comunicación. Se la puedo contestar con mucho gusto. Bien, el sistema que tenemos requiere la presentación de pruebas sumarias. Miembros del Pacto de Estado por la Justicia mostraron su preocupación por las revelaciones de la aspirante, quien además manifestó que existe corrupción en el órgano judicial. Llegan abogados. Una vez llegó un abogado al despacho y me dijo, cita, como tú falles contra el candidato a la presidencia de la República, eso te va a doler el cita. Yo también me quedé con esa inquietud, aunque con esas características de una persona que se atreve a intimidar a un magistrado, a una jueza, solamente por hacer uso de su libertad de expresión, uno como que rápidamente podría sospechar. ¿Quién sería? Una sospecha, diría yo que hay, ¿no? ¿Pero estaría todavía en el órgano judicial? Pienso que sí. De cierta manera, amenazas y todos quisiéramos saber quién es este magistrado, si está todavía en el órgano judicial. Bueno, eso tendríamos que preguntarle a la candidata, pero yo creo que la Procuradora de la Nación en un momento también dijo que había recibido en un momento también una situación muy parecida. En el 2015, entre los 10 candidatos a magistrados de la Corte, Anacita Rose, obtuvo la puntuación más alta por parte de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia. Su hijo le preguntó que si usted tenía las calificaciones más altas y todo el pueblo para mí lo sabe, en el 2015 sacó la puntuación más alta y no fue elegida como magistrada. ¿Qué pasó ahí? Yo lo que les digo que pasó ahí fue que tuve la gran oportunidad de que todos ustedes me conocieran y supieran de mi lucha. Y aunque ustedes no lo crean, que los medios de comunicación apoyen, publiquen la noticia, porque eso es apoyo, publicar la noticia de que un juez puede ser perturbado en su independencia, eso tiene un valor incalculable. Las entrevistas de los 20 aspirantes a magistrados de la Sala Civil y Sala Penal de la Corte Suprema ante la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia finalizarán el 18 de mayo. Con cámara de Giralberry, Linda Brand, Next Justicia.